Hola, muy buenas a todos. Noche de tarde, noche de jueves, noche ya, porque además lo he controlado y hoy anochece a las 7 menos poco, o sea, menos cuarto, así más o menos. Hoy he preparado ese programa ideal, creo yo, es el que yo querría ver si estuviera espatarrado en el sofá con una cerveza fría y unas aceitunas de esas con sabor anchoa que a mí me encanta, en el que va a haber música acojonante, música buenísima, cosas todas reconocibles que todas conocéis pero en versiones raras, vídeos muy raros que posiblemente no hayáis visto nunca, que os van a llamar mucho la atención. Y luego alguna curiosidad de memes, de cosas cortitas de estas que están bien y que, bueno, puede hacer gracia. Es el momento de la sueto, yo sé que muchos lo digo porque cuando yo llego a este estudio a las 4, hoy a las 3 de la mañana, ya hay gente desde las 12, a lo mejor ya hay 40, 50 WhatsApp, pero luego a partir de las 4 van creciendo, a las 5 van creciendo, día a las 6, ya a las 7, pero hay mucha gente, mucha, cada vez más. Esto hace 15 o 20 años era impensable, ahora España ya es un país más, un país como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, donde la gente madruga, donde no es imposible, más que nada porque es imposible que el país funcione si la gente no madruga. Alguien tiene que estar por la mañana como alguien tiene que estar por la noche y eso nos quedan años. ¿Sabéis que las grandes ciudades norteamericanas en el centro de las ciudades, en las partes, lo que llaman el downtown allí, tiene que estar todo abierto de día como de noche? Porque claro, tanto derecho tiene a disfrutar o a poder hacer una gestión bancaria o a comprar cualquier cosa. Un tío que tiene el turno de día como un tío que tiene el turno de noche. Ah, se siente, tiene que abrir usted la tienda por la noche también. Eso es lo que nos falta todavía en España, y es como ese. Está la gente muy enfadada. Estaba escuchando llamar a con la mata y está la gente muy mosqueada y a ver la gente encendida con toda esta movida rara que no tiene ni pie ni cabeza. Yo comía hoy con un grupo de amigos de esos listos que tengo, gente muy importante de la empresa, gente que dirigen empresas grandes y están... ¿Quién me llama? Y están todos jodidos, están diciendo qué cosas tan raras, cómo está el país de raro, ¿no? ¿Cómo hace Pedro Sánchez esto? ¿Cómo está vendiendo un país por siete diputados? Oye, pues alíate con el otro, con el pintamonas del Fijó y lo hacéis juntos, coño, y echáis a todos estos pidones. Esta mañana te despiertas y al poco, a las ocho y media, a las nueve, te enteras que acaba de regalar Renfe, que la ha parcelado Renfe-Cataluña y se la ha dado, pero la ha dado a los hoteles, las cafeterías, las máquinas, todo, la cercanía también, como parte del trato a Cataluña. Y digo yo, que está muy bien, ¿eh? Yo no critico cuando da, pero ¡eh, eh, eh! Un momento. Mientras que todos seamos iguales, tío, si das a uno, das a otro. No puede ser que Extremadura no tenga en tren. No puede ser que Extremadura a mí me da mucha vergüenza, me produce risa. Porque es para descojonarte, pero me da mucha vergüenza también. O sea, Extremadura es una comunidad, región, lo que tú quieras, única en el mundo, donde sus dos únicas provincias, dos provincias, no tienen carreta, autopista entre ellas. Esto no pasa en ningún sitio del mundo. No pasa. Además que Extremadura no tiene tren, no tiene nada, están muertos de asco, no va a haberle nadie, putean a la gente, el ganado esta mañana hablaba con un tío, lo mismo desmontan las granjas que las vuelven a montar, un descojono todo aquello. Bueno, no te cuento Castilla y León, no te cuento Asturias, Asturias junto con Canarias deben ser las más pobres de todas. Y para estas no hay, a los otros vengan a dar la abundancia, te llevan así años y vengan a dar dinero, 400.000 millones de euros. A mitad del PIB o un 40% del PIB, ¿no? ¡Oh! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! Que dice uno que lo escucha muy bajo, le puedo subir más si quieres, pero vamos, que yo creo que está bien. Está raro el país, está muy raro, pero también es verdad, para lo bueno y para lo malo, que es un país con gente sin sangre, esa sangre que teníamos los españoles hace años y ya la tenemos, la tenían nuestros padres y se la llevaron, y no pasará nada, pero no pasará nada, aunque den tres vueltas de tuerca más. No va a pasar nada, absolutamente nada. Fíjate el mosqueo que hay, no sé si te has enterado en los... Se han unido y mira que se llevan no del todo bien. Noruega, Suecia, Dinamarca, que eso es una unidad, digamos los países escandinavos, con Finlandia e Islandia. Se han unido los cinco, dirige toda esta operación Dinamarca y han dicho que Europa, pues que la den por el culo, que esto sois una panda de viejos, no tenéis ni puta idea, nos estáis metiendo en un jardín, aquí no llegan más que gente que no entiende nuestro modus vivendi, que tenemos unos problemas, mira, Suecia, uno de los países modelo en el mundo, en el mundo, y tiene que estar el ejército en la calle, la que tienen montada en Suecia en estos momentos. Está todo... está todo revolucionado. Bueno. ¡Ay! ¿Qué os pongo? ¿Qué os pongo? Tengo un par de cosas simpáticas, curiosas, de hace unos cuantos años que os va a llamar mucho la atención. ¿Os acordáis de Cher, no? ¿Os acordáis de Tina Turner? ¿Os las imagináis hace 50 años, 48 años? En 1975, ¿os imagináis a Cher y a Tina Turner en 1975? Al loro, porque yo sí me las imagino, porque tengo un vídeo que he conseguido, que es una auténtica pasada, y que quiero que lo compartas conmigo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo aquí... No veo ni a cantar, como decía aquel. Espera un momento. A ver. Ahora. Sí, tú grita ahí. Ahora, ya, ya lo tengo aquí. Bueno. Quiero que veas a Cher con Tina Turner en el show de Cher en la NBC norteamericana en 1975, tío. ¡Qué alegría! ¡Qué pasada! Mira qué dos, eh. Mira qué dos. ¡Mira qué dos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Para si tienes un niño que toca la batería, se insonoriza completamente, se mete dentro con sus cascos tocando a Metallica o tocando a Phil Collins o tocando lo que sea y no te enteras. Palabra, ¿eh? Por si alguien quiere que su hijo toque la batería, porque me parece mucho más interesante ese instrumento para mí más interesante para niños pequeños hasta 6-7 años, 3, 4, 5, 6, 7 años. Luego que lo vaya combinando. Aparte los cabrones cuando dominan uno, dominan todos. Esa niña, la pequeñita, la otra no sé qué años tendrá, pero la pequeñita, si va en progresión y nadie la frena ni nadie la corrige cosas, empieza con la batería, un día cogerá un bajo, que es lo natural después de la batería. Luego cogerá una guitarra, que es como pasar, eso lo va a aprender en horas. Es completamente lógico el paso de uno a otro. Y claro, es una multiinstrumentista con 13 o 14 años. Es que tocas de puta madre, tocas regular paella como le gusta tocar. ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? ¡Oh! Mañana hay sesión de las cuatro diosas para mí, que tienen mucho que ver las unas con las otras. De hecho, hay sorpresas mañana de cosas que no conoces de unas que han hecho para otras o otras para unas. Empezamos de la primera, de la diosa de Bustock del 68, Jani Joplin. La sigue Steven X, diosa ya a partir del 76, 75, 76. Después Madonna, diosa desde el 82 y después la heredera de todas ellas. Tiene un poquito de cada una, Miley Cyrus. Va a estar bien, he construido la sesión estratégicamente, os va a gustar. Y como de las cuatro, me gustan las cuatro, pero no puedo negar que mi debilidad se llama Steven X. ...distinta y talimes y no entrar con la mierda y con la tontería. Tomaros en serio lo de que alguien me preguntaba que si la flauta, que si obligan. No, 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 vamos, yo jamás, yo no lo consentiría. O sea, que a mi hijo le obligan a tocar la flauta. No, mire usted, no hay un sistema educativo donde ponga que hay que tocar la flauta. Eso lo dice el profesor, pero es que yo le digo, oh no, que no quiero que toque la flauta. Que no quiero que se le ponga la boca como un salchichón. Que no, joder, que eso no vale para nada. Pero para nada, no, es que no tiene ni pie ni cabeza, ni coordina, ni coge el ritmo, ni nada, ni métrica, ni pollas en vinagre. No, vale para nada, por favor, no dejes que tu hijo tenga una flauta que mala ahora mismo. Comprale una guitarra de palo, yo que sé, cualquier cosa. Nada lo mismo, cualquier instrumento, un teclado de Casio, joder, el pingüino. Se ha hecho rico tocando un teclado que vale ahora 25 euros en un chino. O sea, ya está, eso vale mejor que cualquier flauta. Y ahora el ukelele, no me toquen los huevos, un ukelele, lo que faltaba ahora. Bueno, a mis mellizos los han hecho comprar un ukelele. Mira, pues si antes lo digo, pues no me jodas, tío, la culpa la tiene el que ha comprado el ukelele. No tengo dinero por un ukelele. Esta señora, que la conocéis todos los que es Yolanda Díaz, a la que yo tengo el gusto de conocer, yo no sé si está en manos o está imbuida en algún tipo de sustancia psicotrópica, gallega o no gallega, no lo sé. Pero no puede ser que salga a dos, tres gilipolleces tamaño internacional por semana. O sea, es que salimos en todos los putos zapping de todos los putos países de los cinco continentes todas las semanas con esta señora. Toda la semana, no sé qué fuma, no sé qué esnifa, no sé cuánto bebe, no tengo ni idea, lo desconozco, pero no es normal. No es normal una persona que tiene, pues calcula de 300, 350 asesores detrás de ella, 24 horas, lo que tiene que decir, como esta inflexión, esta pausa, aquí subes la voz, aquí la bajas. No es normal que la dejes sola cinco minutos y se lía a decir gilipolleces como si no hubiera un mañana. Esta es la última, supongo que la habéis visto todos, el perro lo han añadido, el perro no estaba, pero esta es la última soplapollez que dice esta mujer que no tiene ni oficio ni beneficio, que no tiene conocimiento en ninguno sobre nada, que dice que tiene una carrera, pero yo me apostaría un brazo que no tiene carrera ni tiene estudio ninguno, porque no puede ser que diga tantas gilipolleces, tantas gilipolleces cada semana. Esta, insisto, es la última. No hay ningún lugar para alcanzar el merecido bienestar que necesitamos y además es que pienso que legislar contra las mayorías sociales, hablaba la presidenta de la comisión el otro día de 100 millones de personas pobres en España, pero del 29% de personas... 100 millones de personas pobres en España, hablaba la no se tiene. Además es que pienso que legislar contra las mayorías sociales, hablaba la presidenta de la comisión el otro día de 100 millones de personas pobres en España, pero del 29% de personas en condiciones de precariedad en Europa, a veces los datos parecen fáciles, no lo son. Y menos para ti, y menos para ti, o sea, esta mujer está mal de la chola. Es que como esta suelta dos todas las semanas. Lady cohete, me encanta el mote Lady cohete, cuando metían, los ricos se están metiendo en cohetes y se están yendo hoy. 100 millones de pobres en España, pedazo animal. De verdad, que lo iba escrito encima, es que lo está leyendo. Es que no puede ser, tía. No puede ser que estén haciendo los exámenes que hacen en muchos ayuntamientos para optar a un puesto, una plaza, en los servicios de limpieza de la ciudad. No sé quién me decía la otra día, creo que era en Gijón o en Oviedo, que pedían nociones básicas de inglés. Y que una ministra, pues ahí, sin saber leer, ni escribir, ni hablar. Una vicepresidenta encima. Bueno. Un chaval poseído, me pidió, por Dios, por Dios, por Dios, bueno, le costó decirme qué es lo que quería. Al final me ayudó, con el WhatsApp yo le iba diciendo, sí, por Dios, ponla, ponla, me la pidió para hoy. Esta la puse, he estado viendo hace como muchos meses, muchísimos meses, y me pidió un tío que la pusiera. Juan Carlos se llama. Ah, no, esto no es, espera. Esto es, esto es muy cortito. Ayer, por cierto, vi un trocito del intermedio de Wyoming, cómo están manejando ya el tema de la inteligencia artificial con las voces. Ayer con Facebook le hicieron hablar en inglés, en alemán, pero perfecto. Y esto es para que veáis el futuro de los dobladores, y para que veáis el futuro de los que traducen las entrevistas en la tele, o a los políticos, o lo que sea. Esto es original y copia el original, y el original es el original, como su propio nombre indica, y el otro, con inteligencia artificial, lo ha hecho la máquina hablando en español. Pero no es lo bueno cómo habla el español, sino cómo lo habla de verdad, no las palabras judiciarias, sino cómo lo habla, cómo huele la boca, cómo todo, es acojonante, tío. Es que aparece en el escenario como, sé caminar en tacones y hacerlo, pero en mi vida diaria, mi papá y yo caminamos de la misma manera. Acojonante, ¿eh? Aunque después de ver a Loreja hablando en... Loreja fue en árabe, ¿no? El guindy, el chimo en italiano, Walter era en coreano, y el guindy no me acuerdo si era en inglés, o no me acuerdo en cuál le hicieron hablar. No sé dónde va esto, ¿eh? No sé dónde va esto, cómo entonan, cómo mueven la boca. Yo me impresionó muchísimo el de chimo en italiano, era acojonante. Decía que me pidió un chaval que pusiera esta, y la he buscado, la he encontrado, y ahí va. ¡Gracias! 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 ¿Y por qué esto no lo ponen en la tele nunca, coño? No hay ningún sitio para ver estas cosas. Me encantaría a mí también un día sentarme y que alguien me las pusiera y las buscara. Qué pasada, Paul Carrack. He encontrado un vídeo, me lo habéis mandado. No lo he encontrado porque no lo he buscado, me lo habéis mandado a vosotros. De un Border Collie. Cuanto más salgo a la calle, cuanto más estoy en contacto con la gente físicamente. No hablo de hablar y eso, sino de ver a la gente. Más quiero a mis perros, tío. Y os voy a contar un secreto. Cada día asocio más los Border Collies, sobre todo los que trabajan, no los que están en casa, que también, es con cojonudos, pero los Border Collies trabajadores, los pastores, cada día les asocio más con nuestros padres. Vais a ver una escena. Se os van a caer los huevos al suelo. Es como vuestro padre. Ese cabrón que está ahí, ese, es como vuestro padre, es como el mío. A mi madre le costaba 12 pares de zapatillas de los guerrilleros. A mi hermana y a mí, que medio le hiciéramos caso a la pobre mujer. Mi padre, yo creo que una vez me pegó con el cinto por alguna barbaridad, creo recordar, creo. Pero mi padre no me pegó nunca. Nunca. Nunca me alzó la mano. Ahora, cada vez que yo hacía una trastada, mi padre hay una cosa que no le gustaba. Que venía a trabajar como el tuyo, 10 horas, 12 en las que fueran, y era las 8 de la tarde y llegaba tu madre y le decía, pues no ve a la calle y al niño esta mañana, tienes que pegarle porque ha roto no sé qué. Dice, no, pues mira, si yo estoy aquí, le zumbo. Pero ahora, 8 horas más tarde, no, eso a mi padre le ponía de los nervios. Pero cuando pasaba algo en vivo y en directo, mi padre solo tenía que mirarme. No sé cómo lo hacía, pero a mí se me caían los pantalones directamente. Y ya te hablo con 8, con 12, y con 14, y con 16. Una mirada de mi padre, típica reunión familiar, típico sábado con otros matrimonios del barrio, otros niños en un bar tomando unas cañas y unas bravas. Y tú tenías hambre y estabas la brava buena, ibas dos veces a pinchar que no te tocaba, y mi padre me tocaba un poquito y me decía, eh, y yo ya no comía una brava hasta el lunes. Era terror, era respeto, eso nos ha pasado a todos. Ese perro, esos perros, es el encanto que tienen. Yo, este vídeo que me lo habéis mandado vosotros, me lo he visto esta mañana 15 veces, esta madrugada última. Digo, es un puto border collie. Esto, si alguien no sabe lo que es un border collie, esto es un puro border collie. No hace nada. No muerde, no ladra, no grita, solo les mira. Al loro tío es impresionante. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Es la hostia o no es la hostia? Es difícil ver a un border colli ladrar, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Yo tengo tres border colli ladrar, se murió uno. Es muy difícil, pueden pasar meses. Ahora, cuando ve una ovejita, una cabra o otro perro que se está descarriando, va y le mira nada más, ¿eh? Acojonante, tío. Qué raza, qué cabeza, qué todo. Más que tengo por aquí... Ah, vale. Esto os lo prometí, a alguien se lo he prometido esta mañana. Esto es parte de la historia de nuestro tiempo. No he encontrado, y la tengo, pero es que era de madrugada y no, no, y tenía que empezar el programa y no la he encontrado. La prometo ponerla algún día, de un concierto en Ámsterdam. Esto no es en Ámsterdam, esto es en Alemania. Pero hay una de un concierto en Ámsterdam, sobre todo por los montajes de luces y demás, igual de buena que esta, pero si quieres como más visual, ¿no? Pero es la polla, tío. Alan Parsons, que antes tocado la guitarra, ahora está tocando el teclado. Alan Parsons, que antes tocado la guitarra, ahora está tocando el teclado. Alan Parsons, que antes tocado la guitarra, ahora está tocando el teclado. Alan Parsons, que antes tocado la guitarra, ahora está tocando el teclado. Alan Parsons, que antes tocado la guitarra, ahora está tocando el teclado. Alan Parsons, que antes tocado la guitarra, ahora está tocando la guitarra, ahora está tocando el teclado. Alan Parsons, que antes tocado la guitarra, ahora está tocando el teclado. Alan Parsons, que antes tocado la guitarra, ahora está tocando el teclado. Alan Parsons, que antes tocado la guitarra, ahora está tocando el teclado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.